Y hey que tal chicos aquí estamos en un nuevo video Nomás les digo bienvenidos a Ceylan Dirán que paso como que Ceylan Bueno bueno vamos a crear una serie survival Me lo vienen pidiendo, me lo vienen pidiendo desde hace rato Que si cuando hago la serie, que si que cuanto, que si que que cuanto Si Y pues ya me decidí la serie ya la voy a empezar O ya voy a crear el hashtag, este es el hashtag para poder entrar a la serie Ceylan El hashtag va a ser yo en Ceylan Como estará apareciendo en pantalla, así pongan hashtag en sus videos Y pues para ver como son sus videos y pues poder hacer esta serie Y pues iniciar una gran serie para el canal Este es el hashtag como les digo Ceylan, Ceylan, yo en Ceylan, yo en Ceylan Si quieres entrar a esta serie nomás crea un video con este hashtag Haciendo de lo que sea en el video no importa Pero si quieres entrar tú nomás crea ese video Y pues hacemos esa gran serie No importa, no importa lo que hagas en el video Puedes hacer lo que tú quieras, jugar un survival así tranquilo O jugar unas partidas de Skywars Como tú quieras, como tú quieras crea ese video Pero pon ese título Y ya que hayas creado el video Ven de vuelta a este video Y pasamelo por los comentarios Comenta con tu link de ese video Coméntalo aquí en los comentarios Y yo voy a ver ese video Para ver si está épico Y pues entrar para meterte a la serie Dirán ¿Qué ocupo? ¿Qué ocupo para entrar? ¿Ocupo un millón de suscriptores? No, 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 no La verdad no me estoy mirando a los suscriptores Si quieres entrar nomás Sé constante en tus videos Lo que me importa más es que subas video todos los días O un día sí o un día no O dependiendo de cómo subas videos Pero que subas videos, ¿ok? Eso va a ser lo importante para poder entrar a esta serie Si tienes un suscriptor o tienes dos No importa, vas a entrar a esta serie Pero si solo si subes videos casi todos los días O un día sí o un día no O así, pero que subas videos La serie la voy a crear en un RAM Para que pues sea más fácil Más fácil, sencillo Para que todos puedan grabar, claro No la voy a crear en un mundo así No, 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 no La serie va a ser en un, en un de este ¿Cómo se llama? En un RAM Para pues, para iniciar esta serie más fácil Así, más sencillo, ¿ok? Quiero que esta serie sea divertida Y que nos la pasemos bien, ¿sabes? Que nos la pasemos bien más que todo La verdad Eso es lo más importante para esta serie Que estoy iniciando Que nos la pasemos bien Que hagamos cosas divertidas Destrozar, quebrar, TNT No sé, no sé Cosas divertidas, ¿ok? Cosas divertidas para unos buenos Canplays del Minecraft Dirán, ¿esta serie para qué va a ser? ¿Para Java, ok? No, no, no Esta serie va a ser para Minecraft, Verrock Y Minecraft de Windows y eso, ¿ok? Ya sabes que son multiplataformas El Windows y el Android y el celular, ¿ok? Para que puedas entrar Ya sabes Hashtag Yo en Yo en Ceylan Hashtag Yo en Ceylan Hashtag Yo en Ceylan Ya que hayas hecho tu video Nomás, dámelo Pásamelo por los comentarios de este video Y yo lo voy a ver Tal vez deje una semana Una semana de que suban sus videos O dos Dependiendo de cómo Tenga la importancia de entrar a esta serie Dependiendo de eso Pero tal vez una semana o dos Pero así que tú ve creando tu video El tiempo que tú quieras Tienes dos semanas O una, no sé Vamos a ver Si hay mucha gente Que quiere entrar rápido Pues una semana Si no hay mucha gente Que no quiere entrar Que quiere entrar Si no hay mucha gente No Si no hay mucha gente Que quiere entrar Pues Pues nomás La dejamos para dos semanas Para que hagan sus videos Le digo Es fácil, es fácil Los requisitos No son esos nomás Claramente Que tienes que suscribir Tienes que dejar tu like Y pues tienes que compartir Este video con tus amigos Para que haya más gente Que le gustaría entrar Pues que si quiere entrar Pues que haga este video De Yo en Sailan Para que pues puedan entrar ¿Ok? Y ya que hayas creado el video Pues ya pásamelo en los comentarios Y yo lo miro Y lo analizo Y todo y todo y todo Y así es para entrar A esta serie Suscríbete Deja tu like Comparte Y pues todo es video Bueno chicos Hasta aquí este video Pues nomás Este video Para informar de esta serie Espero que haya gente Que quiera entrar Así que pues Bueno chicos Los vemos En un siguiente video Ya saben los requisitos Y que todo lo que tienen que hacer ¿Ok? Todo lo que tienen que hacer Es eso compañeros Nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!